Si quieres mejorar tu vista, es no llevar gafas de sol o llevarlas puntualmente. Vale que ahora en el verano hay más sol y si hemos estado mucho tiempo en interiores en el invierno, nuestra pupila se ha quedado dilatada y cuando nos vamos al solarro, pues con la pupila dilatada nos da la sensación de que hay demasiada luz. Pero ahí las soluciones que son mejores para tu vista no es ponerte gafas de sol porque entonces cronificas que la pupila esté dilatada, sino hacer ejercicios de luz y sombra, de contrastes o en todo caso, pues si te molesta mucho la luz, puedes ponerte una visera o puedes sentarte a la sombra o puedes parpadear más para que no te moleste tanto o puedes utilizar estas gafas de rejilla o gafas reticulares. Por cierto, también son una alternativa posible para las gafas con lentes de verbo. Estas gafas en realidad tienen agujeritos, se llaman estenos o gafas de rejilla.